... ...pues vuelve, vuelve las lluvias, de hecho ya mañana sábado por la noche posiblemente caiga algo... ...va a ser destacable de nuevo como decimos el paso de ese frente lluvioso... ...pero sobre todo va a ser destacable la bajada de temperaturas... ...que vamos a tener inmediatamente después conforme comience la semana... ...con viento del nordeste procedente de centro Europa... ...por lo tanto viento seco y muy muy frío... ...nosotros hemos seguido teniendo intervalos nubosos... ...si ven ustedes pues tenemos toda esa zona... ...el sol prácticamente no lo hemos visto en nuestros cielos... ...durante el día de hoy no ha sido un nublado nublado... ...hemos visto en algunos momentos dibujarse la silueta espectral del sol... ...pero desde luego que no nos ha estorbado a la vista ni mucho menos... ...el sol en el día de hoy como decíamos teníamos este frente que iba a venir... ...pues casi totalmente como están ustedes viendo... ...en dirección orientado este oeste... ...que nos ha dejado a nosotros muy pocas precipitaciones... ...les tenemos que echar más cuentas a este otro frente... ...que como decimos ya esta madrugada va a comenzar a afectar a la zona de Galicia... ...para mañana ya lo vamos a tener en la zona de Castilla-León a mediodía... ...y va a ir cruzando la península híbrica... ...como decimos ya el sábado por la noche a última hora... ...es muy posible que tengamos en nuestra zona alguna precipitación... ...en cualquier caso sería débil... ...y el domingo casi con toda seguridad... ...les podemos asegurar que va a llover y que va a ser un día lluvioso... ...va a ser el domingo... ...como decimos ahí va a ir pasando el frente... ...eso va a ser un paso en cualquier caso muy rápido... ...es decir comenzará el sábado por la noche... ...y ya para el lunes tendremos todo el pescado... ...por lo que se refiere a lluvias de este frente bendito... ...como decimos para mañana sábado irá entrando el frente... ...a última hora ya lo tendremos más o menos activo en nuestra zona... ...para el domingo tendremos el paso de esos dos frentes... ...posiblemente a mediodía tengamos un momento de clara... ...pero como decimos el domingo va a ser un día básicamente lluvioso... ...una vez que se pase el frente... ...pues la verdad que la situación va a estar bastante más clara... ...y vamos a estar bastantes días en principio sin lluvia... ...porque el siguiente frente este está muy lejos... ...y aparte pues no da la sensación de que es un frente que vaya a llegar muy fuerte... ...el tiempo que vamos a tener para el sábado a primera hora... ...poco nuboso o despejado... ...las brumas matinales y las nieblas eso pues casi casi... ...que lo podemos tener hasta que se pase el invierno... ...como decimos por lo demás cielo poco nuboso o despejado... ...conforme avance el día empezarán los intervalos nubosos... ...y a última hora del día tendremos cielo cubierto... ...muy nuboso o cubierto... ...con precipitaciones posiblemente en toda la zona de Pedroches y del Guadiato... ...la temperatura prácticamente no se va a mover... ...incluso puede subir un poquitín... ...y como decimos una vez que pase este frente... ...ya la próxima semana sí que vamos a tener una bajada de temperatura... ...bastante notable sobre todo en las mínimas... ...como decimos... ...un fin de semana... ...el sábado que hará una temperatura muy 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 agradable... ...y el domingo también hará una temperatura agradable... ...pero con el inconveniente... ...o el aliciente según lo veamos... ...de la lluvia... ...sábado por la noche ya posiblemente empieza a llover... ...y domingo será un día lluvioso... ...por mi parte nada más... ...si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos el lunes a la misma hora... ...hasta ese momento cuídense, sean felices... ...disfruten del fin de semana... ...y no me sean infieles.